En el vídeo de hoy os traemos una visita muy especial que hemos tenido en el camioncito Ya os contamos en el capítulo anterior que estamos tramando algo junto a Álvaro Neill, el biciclón Y es que él fue nuestra inspiración allá por 2016 cuando lo descubrimos Y es que estaba terminando su vuelta al mundo en bicicleta Y cuando llegó a España, después de 13 años pedaleando por el mundo, no tenía una casa donde vivir Así que se compró una autocaravana Y es que vio que era ideal para compaginarlo con las conferencias que realiza Y sus viajes en bici Así que hoy os vamos a mostrar qué vamos a hacer junto a él Y alguna que otra reflexión sobre la vida Creo que será un buen mix Por un lado Vito y su bricolaje Y por otro biciclón con sus bromas y reflexiones filosóficas Incluso hará a Vito cantar Palabras No te fíes del cariño Y sin manzanilla Todo esto y mucho más en el capítulo de hoy Y sin manzanilla Todo esto y mucho más en el capítulo de hoy Y con la vida Y con más en la vida y comenzamos a subir vídeos a youtube nos metimos más en esto de las redes sociales y comenzamos a ver gente que viajaba en diferentes medios de transporte entre ellos la bici y ahí estaba el biciclón así que de alguna forma pues pasó a formar parte de todo esto que teníamos en la cabeza eso de tener un propósito en la vida de vivir en el presente de luchar por los sueños pues bien casualmente el año pasado en primavera verano estábamos por Girona con la furgo y una bicicleta nos hizo señas y cuando nos dimos cuenta era él el biciclón buena tarde pues que estaba subiendo y me encontraba uno loco con una furgo dicho vamos a parar un poco no porque tenía un problema en el cárter de la bicicleta y tenía que tapizar el asiento como me ha quedado el asiento tapizado os vamos a enseñar el próximo vídeo en youtube vais a ver cómo se ha tapizado el asiento de mi furgo bicicleta es una maravilla ha quedado tapizado a una maravilla estaba hecho una mierda pero ha quedado he visto como ha quedado ha quedado una maravilla ahora quien nos iba a decir que nos le vamos a encontrar casualmente y sobre todo que no fuese a parar pues bien hemos está manteniendo amistad de la distancia y ahora estamos creando algo juntos e hicimos por vernos bueno y mira quién tenemos aquí de vecino anda una autocaravana y me está súper guay y aquí no adivináis quién tenemos aquí dentro que tenemos aquí mira aquí estamos con álvaro que álvaro tengo aquí una una con una gallina no lo que tenía la mano no se ha convertido en nuestro paso ostras no veas pedazo de autocaravana que guay no esperaba este techo claro claro es que qué guay así que nada mejor que una papa frita con huevo para llenar el estómago había que coger fuerza para lo que venía luego y luego pues fuimos al lío y es que resulta que álvaro se había hecho más de 500 kilómetros a donde estamos porque el proyecto que estábamos llevando a cabo juntos iba para adelante y es que él quiere reformar su autocaravana y nos dijo que quería que se lo hiciese todo vito así que escuchamos todo lo que quería hacer como por ejemplo algunas reformas en el baño algunos bricos sueltos atornillar dos o tres cosillas pero sobre todo quería poner placas solares ya que el autocaravana carecía de ella y de paso mejorar toda la instalación eléctrica bueno pues a ver si podemos ayudarle a hacer como una pequeña reforma para ser más autónomo que reforma si yo estoy poniendo las bolas de navidad jajaja que ya no es que ya ha pasado la navidad y bueno pues nada a ver mira qué buena escalera una cien nos tenemos que buscar vito que llega arriba de una vez que hueco hay para las placas no se han entrado ya dos ratones ayer y como avisa venga antes de que llueva o mira los huecos juez que en san lucas está cayendo granizo mientras tanto a 8 kilómetros de donde estábamos caía esto del cielo la placa no va a quedar aquí la placa va a quedar aquí ocupando todo este espacio incluso va a sobresalir por la anchura que tiene la placa va a llegar hasta aquí prácticamente y de aquí va a sujetarla por el medio en dos o tres puntos a la placa le puede la camilla un río en lo largo y que entre ahí eso lo que no sabía si dejarlas fijas o con un sistema que pudiera pivotar en función del sol estuvieron midiendo todo para ver qué hueco tenía y qué placas solares podía poner a ver a ver ahora ten cuidado el sol está muy duro el sol está muy duro por qué me habías quitado los escalones ay que estamos en tierra hay 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 este maledicto aquí cierto fuera del vitor metería aquí las herramientas seguramente y este es el baño veis súper guay yo quería que había un cristal hasta basear el poti químico vamos a ver que queremos buscar una escalera Cada vez que se trata de escalera, siempre tienes tú la respuesta, la de la cama igual, sobrado, sí, 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 mira, perfecto, ¿no? Yo lo que he visto es una que me gusta que tiene como... Ah, la base, ¿no? Sí, pero para guardar es más aparato. Es verdad, te sobra por aquí, habría que valorarlo. ¿Sí? Porque tiene que sobrar un poco. Vale, vale. Y luego nos mostró la autocaravana por dentro, una Himmer muy especial y con una distribución diferente. Bueno, ¿qué tienes? Claro, ahí arriba. Ay, que te puedes quedar ahí abajo. Claro, ahí puedes poner la mesa que está aquí, pones la mesa, entonces puedes estar viviendo con el ordenador puesto y todo y esto... Claro. Y alguien durmiendo ahí. Y alguien durmiendo, sí. Oye, esa distribución está muy, 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 muy bien. Claro, tú estás aquí, está guapo. Total. Incluso el de arriba no le llega a la luz de aquí abajo, ¿sabes? No le molesta. No le molesta. Y para subirla, nada. Y además lo que tiene ahí puesto, es que quedarse ahí y todo. Luego esta cortina se cierra y entonces ya no ves nada. O sea, tú estás aquí y esta puerta que aquí... Y Vitor, tenemos que hacer algún apaño, te digo. Esta puerta no tiene tirador. ¡Umm! ¡Ostras! De este lado. Que le puede hacer un agujero. ¡Claro! Del otro lado tiene tirador, pero tiene un agujerito que no traspasa. Eso es para que el de afuera no pueda abrir, ¿eh? Y es el espacio para poner lo que haga falta, no sé. Inversor o... ¿Este de aquí para acá? O todo, si hace falta. Evidentemente va a hacer falta, porque el inversor sí que puede ir, a lo mejor... Claro, el inversor... En pocos lugares. Aquí tiene inversor, ¿no? ¿O no? No, no hay. Aquí no tiene 220, ¿no? Vale, no tiene 220, ¿no? Vale, vale. ¿Pero tiene enchufe por ahí alguno? Enchufe, sí. Cuando te conecta. Ah, cuando te conecta, vale, vale. La jardinera que hizo Mauricio. Eso es. Que tenía la puerta de la otra autocaravana. Exactamente. Pero esto, todo esto... Fíjate las piezas aquí. Lo hizo con... Con esto. Hostia, no me digas. Que lo cortó todo con... No me digas. Ostras. Con la navaja hizo... Con la navaja. Hizo todas estas piezas, cortó el alambre, lo pegó, le hizo la... ¿Sabes? Cortó el alambre y todo. La camita, todo. Y esto lo encontró en un basurero, unas maderas. Compramos el barniz. Esto es una tela de esas de gallinero. Ya ves. Y esto lo había hecho porque en una puerta yo tenía como... Dos enganches, iba así colgado. Uh-huh. Y bueno, ahí está ahí. Ya ves, ¿y eso para que no se muevan las plantitas? Eh, sí, le hizo esto para que la planta... Incluso regulable, ¿sabes? O sea, el tizna. Joder. Increíble. Estuvimos midiendo cada hueco para poder instalar una batería auxiliar, inversor y algunos componentes más para que pudiera tener más autonomía, ya que él trabaja sobre todo con su portátil. Ahora vamos a medir los consumos que tiene. Una de las cosas es el portátil, otra de las cosas... Es la vajilla, ¿no? ¿Eh? ¿Esto consume? ¿Lo qué? ¿El sombrero? ¿Esto consume? ¿Eh? Pues vamos allá, vamos a ver. Vamos allá. Tengo otra cosa que me gustaría enchufar si tuviera electricidad. ¿Una jugo? ¿Licuadora? Sí. Ah, vale, tiene un pack completo de exprimidor, licuadora... Pero no sé dónde está el consumo, estará por aquí. 300W, pero eso es muy poco tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, esto yo me levanto por la mañana, pongo aquí, pongo tal, tal, estoy así... Y ahí estoy cinco horas por lo menos, ¿eh? O te va a cansar, ¿no? Voy masajeando, luego voy a otra mano, otras cinco horas. Son bien. Es un masajeado de mano, ¿no? ¿Qué jugo sabe bien, la mano? No, es más que nada para hacer cremas, las cremas de calabaza y de calabacín. Licuador. Pongo aquí la potencia de cada aparato y el tiempo que lo usas al día. Eso es. Ya me va a salir el consumo. A veces es lo mejor para luego no decir, ostras, no conté con esto, que... Secador. Secador no tenemos. Al final lo máximo posible. Basicamente es el portátil, ¿no? Sí, es el portátil. Y luego lo que es la LED, y es la LED, que no sé, poca cosa, pero bueno, LED. Claro, y el portátil, ¿cuánto ha dicho que te lleva trabajando? ¿Ocho horas, doce? Pues ponle... Cinco horas, cinco, ocho horas al día. Bueno, y desde que ha encendido, a lo mejor, ¿se puede llevar 24 horas ha encendido? No, no, no. No, no, vale, vale. Que lo dejes por la noche o algo. La LED, ¿tú enciendes todas o una? Según donde estés. No suelen estar... Hay dos, ¿vale? De las jugo todas. Hay esta, aquí en tu cabeza hay otra. Ojo, pues sí que tiene luces. Ahora estoy a punto de quedarme sin batería ya. Apaga, apaga. Y luego, la del baño, que no es LED. Es la única que no he cambiado, sí. Consistencia, ¿no? Esa es la que está en la barra, esa. Sí. Ah, esa tiene que consumir, ¿no? Ya pensé un día en cambiar el baño y digo, pues no me voy a poner LED. Bueno, pero ahí está tú, ¿cuándo estás? Es muy poco. Un poco tiempo. La ducha, he bujado. Eso no lo cambia ni nada. Nos vimos en el Pinar y luego pusimos rumbo a la playa. Bueno, aquí estamos, que ya se ha puesto el día un poquillo nubladito. Mira, 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 ya sale por ahí. Ya sale. Bueno, ¿qué tal? Hola. Que no te conocía. ¿Está vito en casa? ¡Está vito, está vito! ¡Hombre! Pero, hermano, ¿qué? ¿De qué lo dicen? ¿De qué lo dicen? Me manda una piña y... Bueno, pues, a nadie cosa peor. Gracias, gracias. Vaya mongosa. No, vega, ¿eh? Bueno, ahora aquí... Bueno, aquí ha venido el biciclón desde Armería. ¿Para qué ha venido? Para veros, para hacer una preinstalación de un choco solar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un choco solar? Sí. Espérate, el choco está aquí, ¿no? Ahí está. Un choco solar. Estamos haciendo una preinstalación de un choco solar. Bien, bien. Está puesto esto perdido. Había tinta. Ojo, ojo. ¿Quieres tú también cocinar choco ahí en tu autocaravana con energía solar o cómo? Quiero... No, yo pescado... Yo lo compro ya rebosado. Y voy a ver si puedo conectar el ordenador o alguna cosa. Porque ahora lo que tengo que hacer es ir a donde hay áreas de autocaravana y ir a la gente con el USB. Oye, ¿te importa cargármelo un poquito, no? Y bueno, hay gente que dice que sí. Hay gente que dice... ¡FIMF EURO! ¡FIMF EURO! Pues nada, a ver si Vito le echa una mano, ¿no? A ver si podemos... Espero que las dos. Vamos a verlo. Una, dos manos, vamos a echar la mano. Vamos a echar la mano. Sí, vamos allá. Así que nada. A ver si cocinamos, ¿no, Vito? No, no, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Pero bueno, si me manchan la chaqueta, yo tranquilo, porque aquí hay la onda. Pues estuvimos charlando mientras Vito cocinaba. Y Álvaro nos hizo una entrevista muy divertida que podéis ver en su canal de YouTube, Biciclón. Anda, ya tenemos aquí los chocos en su tinta con arroz. Buena pinta, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo lo he probado en caliente y está muy bueno. Ahora cuando repose un poquito, tremendo. Qué rico. Nada, atacarle, ¿no? Lo aprovecho. Qué barbaridad. Y en la sobremesa seguimos con el tema de la instalación solar. A seguir anotando todos los consumos que iba a tener para que no quedase nada en el tintero. Y luego nos volvimos a su autocaravana para que nos contase un poco más de su experiencia. Álvaro ha escrito ya nueve libros y en nuestra pequeña librería tenemos ya cuatro de ellos. Y ahora se ha comprado una autocaravana porque cuando llegó a España después de su vuelta al mundo no tenía casa. Y fue una forma bastante interesante para seguir compaginando sus viajes en bicicleta. Venga, vamos a verla. No aprende, Vito, no aprende. Hola, hombre, ya era hora. ¿Ya he hecho la digestión del arroz? Al son de mi choco, pase. Venga, vamos a quitarnos los zapatitos. En Japón se dice Tadai-ma cuando entras en una casa. ¿Tadai-ma? Tadai-ma. Ah, Tadai-ma. Tadai-ma es como, ya estoy en casa. Y Okaidi, ala, bienvenido. Bien, bien, bien. Vamos a repetir. Bueno, tú sabrás hablar antes de todos los idiomas que has estado por todo el mundo entero, ¿no? ¿Has dado la vuelta al mundo? Yo he hecho una jarta. Jarta. Tierra, tierra por fuera. Por fuera, te he hecho. ¿Fuera? Bueno, Álvaro, y tú, después de dar la vuelta al mundo en bici, tú llegas a España y decidiste vivir en una casa fija o una autocaravana de golpe o... Cuando estaba terminando la vuelta al mundo, iba viendo por Europa autocaravanas y digo, mira, qué curioso, ¿no? Qué bonito. Y entonces llegué a mi ciudad, Oviedo, y yo no tenía casa. Y un amigo me dijo, Álvaro, tengo un piso en Cataluña, puedes quedarte un mes. Y yo, bueno, pues ya por lo menos así vamos poco a poco, ¿no? Y otro amigo vino a buscarme a Oviedo y me dijo, yo te llevo hasta Pamplona y ya de ahí tú a Barcelona a ver cómo vas. Y digo, bueno, alquilo un coche y ya está, ¿no? Con cajas y cosas que tenía. Entonces llegamos a Pamplona y yo lleva buscando en segunda mano autocaravanas. Y de repente veo una que se ajustaba a lo que yo quería, de modelo más o menos, aunque no entendía mucho, pero de precio sobre todo. Y le llamo porque eran mil anuncios, ¿no? Y digo, ¿dónde está la autocaravana? Y dice, en Pamplona. Y yo, espera. A la tarde fuimos a verla, fui con este amigo, con otro, la vieron, dijeron, ah, yo creo que está bien, que te puedes fiar, que sí. El coche que tenía de alquiler al día siguiente para ir a Barcelona lo cancelé y el día siguiente me iba para Barcelona en autocaravana. Que no era hecha, era la anterior. Era la anterior, sí. Fue un flechazo, ¿no? Fue decir, esto es lo que estaba necesitando, ¿no? Y llegué allí y ya, en vez de ir a vivir al piso sin problemas, fui a vivir al piso y digo, ¿y ahora acabo con la autocaravana? La tengo que aparcar en la calle y ya empiezo a tener demasiadas cosas. Ya tenía dos lugares en donde dormir, ¿no? Y digo, me cago en la... Ya se empieza a complicar la cosa. Me duele a no tener nada a tener dos. Y con esa autocaravana estuve hasta que ocurrió la pandemia y un poco más. Y bueno, ya la vendí. Ya vi el modelo que quería para mí, más estrecho, más habitable y tal. Y compré esta camper que la hay en Europa, aquí en España no hay muchas. Ah, sí, es que es súper amplia, tiene... Y ahora hay que darle un poco de autonomía eléctrica para estar más con ordenador, para tener suficiente... Sí, curiosamente no, porque de Europa suelen venir con bastante montaje, ¿sabes? Pero esta no traía paneles solares. Porque a ver, estaba el comprador la quería para ir a camping. Y en realidad lo agradezco, porque yo ahora puedo ponerle el panel solar que yo quiera, de última generación, la batería que yo quiera y la instalación la hago como yo quiera y ya busco yo un Chapuzas que me la haga, ¿sabes? Claro que siempre hay, ¿eh? ¡Chapuzas! Siempre hay alguno por ahí... Hay gente muy muerta de hambre, ¿eh? ¿Ha cambiado la bici por una autocaravana, no? Eh, no, la bici la sigo teniendo. ¿Y dónde la tienes? Mira, no la hemos visto todavía. No, la hemos visto guardar, pero... Aquí está. Ah, no, este no. Ha estado un poco. Es que es tan pequeña que... Aquí está la máquina de escribir. ¡Aquí está! Aquí está la bici. ¡Ostras, es que... ¿En el armario, Guillo? Sí. ¡Qué poco cap! Está la bici de invierno. Cuando hay que hacer cambio de armario, pongo la bici de verano. ¿Tú la puedes montar? ¿Esta bici? Sí. Sí, hombre. ¿En cuántos segundos? 10 o así. ¿Sí? Bueno, aquí tiene espacio. No sé, porque trae mala suerte. Es como abrir un paraguas. ¿Sí? Bueno, si hay que salir fuera se sale. Vamos a intentarlo. Vamos a ver. ¡Hala! ¡Hala! Yo siempre me he preguntado, esta bicicleta así con la rueda tan pequeña, ¿es cómoda? ¿Es de para... Sí, 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 sí. ¿Que no hay que hacer más fuerza o...? No, tiene tres cambios y dentro del eje y dos piñones. Joder, es bien grande, ¿eh? El plato es de los pequeños, yo le he puesto pequeño. Porque a veces pongo aquí una mochila. ¿Pero lo hay más grande? Lo hay más grande, sí, sí. Y nada. Y para llevar peso es nada... Mira, 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 mira. Claro, yo me acuerdo cuando te hicieron la entrevista que tú la plegaste allí, ¿no? La pusiste ahí súper rápido, ¿no? Sí, un poco solo, ¿no? Un poquito. Esta vez el secreto dice que está toda la vida, ¿no? Esta sí, esta una vez que la compras... Te entierran, ¿no? Te entierran con ella, sí. Ya, a ver. Ah, hombre. No, si ponemos dos bicicletas en el maleteo del camioncito... Te cabe otra lavadora. Por si falla esa, no se pierda. Claro, claro. O la secadora. Total, qué bueno, qué bueno. ¿Y la bici con la que tú diste la vuelta al mundo, la tienes todavía? No, es que usé cinco, ¿eh? Ah, cinco, vale. Cinco bicicletas. No te lo sabía yo. Sí, fueron rompiendo. ¿Y conservas alguna de ellas? ¿O algo de ellas? Sí, una cinta que corté cuando salí. Esa cinta dio la vuelta al mundo. Vale, vale. De año 2004. Pues nada en el armario de la ropa. En el clima de las aguas. Que sí, me imaginas. Ahí tienes las aguas limpias, ¿no? Bien, bien, bien. Ya sabes, por aquí he visto haciendo algunas reparaciones. Ya no tienes que amortizar. Anda que no, ¿eh? Qué chulada. ¿Cómo? Seré tú, pero en cuero. Bueno, pues... ¿Por qué has venido a hablar de tus libros? De tus libros. ¿Y qué tal la vida en autocaravana? Bueno, claro, no se puede comparar con la vida en bicicleta. No, mucho menos libertad. Por mucho que digamos que la vida campe, libertad... No, no, no. No sabes de lo que estáis hablando. Aquí tienes que limitarte a carreteras y eso. Y en bicicleta, pues yo acampo en lugares que no llega nadie. De hecho, yo acampo en lugares donde no hay carretera. Así que sé que un coche no va a llegar. Y aquí con esto estás en lugares donde te llega un coche. Y cuando encuentras los lugares más bonitos, pues igual está embarrado. Y claro, al final acabas en la civilización. Y otra cosa es que aquí dentro no te enteras si ha salido el sol, si calientas, si el viento de donde sopla. Estás como en tu mundillo, ¿sabes? Te hemos anestesiado un poco, ¿no? Sí, estás viendo el mundo en realidad a través de un cristal, ¿eh? Ahí hay un cristal. Y cuando lo abres... Anda, mira, hace frío. Súbelo. Y en la bici no hay cristales. Es una diferencia muy buena. O sea, para... Esto está bien para vivir, pero la bici es mejor para viajar. La gente vienen a hablar contigo. Hombre, ¿de dónde vienes? Aquí, ¿quién va a entrar? Si te toca la puerta, te molesta. Pero en bici, hola, hola, ya está. Hay contacto. Más abierto, ¿no? Mucho más disponible, ¿no? Tú tienes un documental, si no me equivoco, que se llama A la velocidad de las mariposas. Que eso al final no es el I en bici, ¿no? Como que vas a la velocidad, ¿no? Vas más despacio. A veces te adelantan, sí, sí. ¿Te adelantan? Sí, 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 subiendo. ¿Y qué le pusiste? ¿Porque alguna vez te pasó eso de la mariposa? Sí, porque veía que iba a la velocidad de las mariposas, que estaban ahí en el manillar, ¿no? Y me parece una buena metáfora de que en realidad en la vida, cuanto más despacio, mejor. O sea, la muerte está ahí. Bueno, pues vamos a llegar. Sin prisa, vamos a llegar caminando, pero sin correr. Y eso hoy en día, fíjate tú, que cada vez vamos más rápido, ¿no? Sí, hay que... La sociedad te pide producir, te pide dámelo dar, ¿no? Hay gente que firma contratos con editoriales para escribir un libro el año que viene y no sabe ni el título, ni ha escrito una página, pero ya tiene un contrato, ¿no? Y yo escribiré un libro cuando me salga, cuando me apetezca, cuando lo sienta, ¿no? Pero el año que viene, yo qué sé, el año que viene. Es una sociedad de producir. Hay que producir hasta en el tiempo libre. ¿Qué has hecho en el tiempo libre? Pero ¿por qué tengo que hacer algo en el tiempo libre, no? Y el estoicismo te enseña a aceptar que en la vida, nada, depende de ti. Muere tu madre. No llega el repuesto del camión, pues es aceptar. Y una vez que aceptas, que es distinto a resignarse, pero bueno, una vez que aceptas, todo está bien. Y cuando empiezas a trabajar eso, descubres al final que la felicidad no está tanto en tener un camioncito o en tener muchos seguidores de YouTube. Está en que yo estoy bien con lo que está ocurriendo. Y como lo que está ocurriendo no lo puedo cambiar, cuando lo acepto ya no me molesta. Y al no molestarme, lo de afuera, puede cambiar, puede no cambiar, pero yo ya no estoy pendiente de eso. Pendiente de esa pieza que no ha llegado. Ya estoy en otra cosa. Y de repente llega la pieza. Ah, se me había olvidado. Es un poco esa filosofía. Porque tú estás estudiando ahora filosofía. Ahora estoy, para acá, sé eso porque estoy tan de filosofía. Pero estudiaste derecho, luego, bueno, también... Acabe torcido. Que muchas veces la gente dice, como que haces una cosa como que no tan relacionada, pero al final está todo de alguna forma, ¿no? Steve Jobs, en la universidad, había un curso de tipos de letra, ¿no? Y él fue y le dice, pero ¿qué más te da tipos de letra? Le dice un amigo y le dice, pues no sé. Y el Mac fue de los primeros ordenadores que se permitía elegir el tipo de letra. Yo he hecho derecho, he hecho payaso, he estudiado oposiciones y cuando doy conferencias me doy cuenta que todo eso está ahí. El que está hablando es un tío que tenía muy buena memoria, que es un payaso porque está en contacto con el público, sabe cuando están escuchando, sabe que hay que hacer silencio, sabe que hay que ir más despacio y al mismo tiempo tiene historias que contar. Entonces, que haya un conferenciante que tenga eso no es casualidad. Yo las conferencias que doy ahora no las podría haber dado hace 20 años porque todo tiene que ir madurando, ¿sabes? Como cuando haces un filtrado que va cayendo la esencia, pues... Tiene que caer todo. Claro, ¿qué humor tienes? Yo digo, claro, es que soy payaso, estaba actuando en gente que no entendía lo que yo hablaba. Qué capacidad de improvisar, claro, yo estaba estudiando oposiciones y tenía que meter cosas nuevas que acababan de publicar. Pues eso está ahí en la conferencia, no es una cosa grabada, está viva. Yo cuando tengo guión de la conferencia, pero hay cosas que ocurren que yo no sé qué van a pasar. Porque llego y noto una energía y digo, fío, voy a empezar a hablar. Y a veces he hecho unos segundos de silencio, de meditación, ¿eh? Digo, por favor, vamos a esperar a que llegue nuestro espíritu, ¿vale? Porque creo que vamos todos muy rápido. Eso lo dijiste, la de BVA, ¿no? Sí, creo que sí. Hice ese ejercicio y no lo tenía preparado, pero noté que... Vamos a parar un poco, ¿sabes? Porque es que estamos demasiado entre que dejamos una actividad y hacemos otra y otra. Y es como en un buffet libre, ¿no? Que vas de plato en plato. Y yo, para un poco, tío. O sea, nos falta el desear lo siguiente. Es como, bueno, la cabecita habéis terminado y ahora... Ahora voy a disfrutarlo, ¿no? Y tantas cosas que se nos olvida disfrutar. Ah, morí mi madre y no la disfruté, tío. Pues eso, eso. Que no te pase con esta chaqueta o con una caravana o con una persona. Disfruta las cosas. Y para disfrutarla es tiempo. No es otra cosa lo que hace falta. Y como nadie sabe el que tiene, por eso hay que ir despacio para disfrutar las cosas. Estar sin hacer nada es una maravilla. No hay por qué estar escribiendo ni grabando un vídeo de YouTube. Bueno, pues sea, yo me he bajado de eso de hay que publicar un vídeo cada semana, cada... Digo, no, tío, no. Yo cuando me apetezca, ¿sabes? Porque yo no he venido aquí a estresarme. Claro, sin tener como esa presión ahí, ¿no? Como que fluya y vaya... Que lo importante no es ganar dinero o tener... A mí no, vamos, o tener más seguidores o... Dando, digo, aquí lo importante es que yo esté bien haciendo lo que estoy haciendo. Si no, no... Si no, no juego. O sea, si yo no disfruto, no juego. Y el ritmo de cada uno también. Cada uno... Conocer su ritmo. Que hay gente que va rápido como la... Como igual que el ganado va para allá, voy para allá. Que a lo mejor cada uno necesita más tiempo. Y tú mismo cambias. El año pasado querías una cosa y ahora vas más despacio. Pues... Por eso el parar, para decir, ¿estoy haciendo lo que yo quería hacer hace un año o estoy haciendo lo que quiero hacer ahora? No seamos esclavos como de nuestros... De nuestros metas. Como que... Que no tiene por qué hacer para siempre. Es como... A nosotros nos preguntan, bueno, ¿y qué os va a llevar toda la vida así? Digo, no lo sé. No es como que... Mientras disfrutemos, ¿no? Mientras quieras hacerlo, lo haré. Y cuando cambiemos de opinión, pues, creemos de otra manera. Eso como con la forma de vida que llevaba tranquila, pues no quiero perderla. Y me dan cuenta que el silencio y el estar solo te permiten conocerte un poco mejor. Está claro que estamos dentro del sistema. Yo no digo que no. Pero hay muchas maneras de estar en el sistema. No hace falta salir del sistema para no estar de acuerdo con el sistema. Puedes estar aquí dentro, pero como nosotros, pues vives en una caravana e intentas consumir menos, hablar con las personas, dialogar, ¿no? Eres lo que quieres ver, ¿no? Pues habla con las personas. No llegues aquí y te encierres en tu caravana. Hola, ¿qué tal? Yo soy el de al lado, por si acaso necesitas, no sé. Ser consciente que si vienes aquí en verano y hay mucha gente, pues tú generas envidia, rabia y no está bien estar aquí. No está prohibido, pero no. No puedes intuir, ¿no? Ya dices, vete, ya está. Entonces, esa sensibilidad te hace estar en el sistema de otra manera. Sí, estoy en el sistema, yo pago impuestos, pero bueno, tampoco comulgo con todo, ¿no? Ahora, una pregunta. Que durante tu viaje dándole vuelta al mundo, que ha sido desde 2004 hasta 2017, ¿no? Sí. Pues durante ese tiempo, tu vivencia, tu experiencia, ha escribido libros, ¿no? Tienes varios libros. He escrito nueve. Nueve libros, sí. Tenemos cuatro. Cuatro en la caravana. Cuatro, tenemos ya. Ya tenemos casi la mitad. Cuatro, tengo una biblioteca de 20, ¿no? Y esos libros expresan tu vivencia y tus conclusiones, ¿no? Sí, un poco lo que me ha ido ocurriendo en la vuelta al mundo. Y los últimos tres, una trilogía que se llama Estoicismo para la Vida, pues son ya más pensamientos con anécdotas del viaje, pero más en vez de desarrollar la anécdota, la anécdota sirve para desarrollar la teoría. Porque yo pienso que la intuición es un buen músculo, o que hay que darle la vuelta a tu mundo y no al mundo, o que hay que abrazar la incertidumbre para vivir con serenidad. O sea, esa filosofía ya explicada, y de hecho hoy tengo dos cursos online que hablan de eso, porque hay gente que dice, yo no leo. Y digo, bueno, pues hago un curso y con vídeos y tal, pues te lo cuento de otra manera. Y es un curso de vivir con propósito y otro de vivir con serenidad, que lo puedes ver toda la vida. Lo pones y tienes ejercicios. ¿Y cuál es tu propósito ahora mismo? Mi propósito es viajar hacia adentro. Más para adentro. Para adentro, sí, sí. O sea, dentro está todo. El autoconocimiento, ¿no? Como conocerte a ti. Sí, pero no para conocerme, sino para desaprender. O sea, no para querer saber, sino para llegar a entender que soy nada. Como Sócrates decía, solo sé que no sé nada. Y esa frase que se repite, se repite, es muy fuerte, porque llegar a saber que no sabes nada, es mucho saber. Tú sabes cosas, tú Arantxa sabes, yo sé cosas. Pero llegar a mirarte y decir, no sé nada. A ver, a ver, que tienes la carrera de derecho, que no sé nada. Llegar a decirlo con honestidad es muy difícil. Y cuando un hombre ha llegado a esa conclusión, se conoce. En el día de hoy, abunda la palabra y faltan hechos. Hay gente que te explica, pero faltan hechos. Yo no veo comportamientos que sean coherentes con esas palabras. Es verdad, muchas veces decimos muchas cosas, pero al final los hechos son los que cuentan. Hay un fandango que dice, no te fíes de las palabras. Espera, espera, espera. Venga, venga. Arráncate, Vita, arráncate. No te fíes del cariño, que tengas muchas palabras, que el verdadero cariño se hace un nudo en la garganta y se llora como un niño. ¡Venga, venga! Hostia, que ha hecho elbito cantar, Quillo. Qué fuerte, que no es fácil, eh. Es no fácil. No. No, no, no. Yo lo escuché porque eso, pero que... Y sin manzanilla. Pero con pulpo. Tinta de pulpo, de hecho. Con pulpo ya. No, negro, se lo ve. Y yo a veces me escucho hablar y me estoy escuchando hablar y me digo, cállate ya, que queremos decirlo todo. Y falta mucha escucha, bueno, ocurre mucho cuando alguien está hablando, la persona no está escuchando, está esperando que acabe. Pues anda que yo, pues a mí una vez, yo digo, escucha lo que te he dicho, ya me contarás tu historia, ahora vamos a ver mi historia. ¿Y tú crees mucho o piensas mucho en el futuro o planeas un largo plazo el futuro o en breve, en corto plazo? Es necesario intentar evitar planificar y también evitar recordar. O sea, recordar el pasado y planificar el futuro son dos trampas muy grandes que te alejan del presente. Y cuanto más grande es el presente, el presente es así, es porque el pasado es así y el futuro es así. Si el presente es así, el pasado es así y el futuro es así, entonces hay que hacer grande el presente. Y eso significa intentar evitar planificar demasiado. Yo suelo decir que no tengo planes, tengo ideas. Me gustaría ir este verano al Himalaya a pedalear. Hay un grupo de personas que se han apuntado, que van a venir, ok. Pero bueno, soy consciente que puede ser que no. El año que viene, posiblemente me gustaría ir a vivir a Navarra. Vale, ojalá, pero que ningún plan sea una presión. Porque si no se puede cumplir y así de una presión me voy a venir abajo, ¿sabes? Que los planes no se conviertan en expectativas. Sí, pero ya desde el inicio, que no sea una expectativa. Porque una expectativa es... ya le has puesto ahí un deseo, unas ganas de que se cumpla. No voy a llegar de sesión. Y si no se cumple, chao, ¿sabes? Entonces, es un plan, pero bueno, es como decir, me gustaría... Tengo el plan de vivir hasta los 80, pero no la expectativa. Eso no, no. Y un poco eso, porque hay tantas cosas que no dependen de ti. Y el estoicismo habla de que hay un logos universal, una razón universal, que luego los cristianos lo convirtieron en Dios, que está todo ya programado, ¿sabes? O sea, da igual cómo te pongas, que está marcado que tú vas a nacer y tú vas a morir y de tal manera y tal. No lo sabes, nunca lo vas a saber y no importa que no lo sepas. Lo que importa es que no olvides tener la maleta lista. Porque esto va a ocurrir sin un telegrama. Y ya está. Y vivir sin agobios, pero sin olvidar que, oye, cada día es un regalo. Que ir a dormir y cuando te levantas, abrir los ojos, es mucho, ¿eh? Que hay días que un día, bueno, lo abres. Y yo me levanto por la mañana y digo, hostia, otro día más, ¿no? Vamos a ver qué hacemos. Pues con esa actitud la tuviéramos todos, viéramos el mundo viviendo cada día, sería diferente. No estaríamos tanto pensando en el futuro y no viviendo el día a día. No sé cómo explicarlo. Es difícil. Hay una historia que seguro que la gente conoce, muy antigua, ¿no? De un hombre que visitaba un pueblo falcementerio y veía que las tumbas ponía tres años, dos meses y un día. Cinco años, siete semanas y dos horas. Y pregunta, ¿pero aquí por qué ponen el tiempo tan exacto de vida de las personas? O sea, ¿cómo es que la gente vive tan poco? Dice, no ponemos el tiempo que ha vivido, ponemos el tiempo que ha disfrutado. Tres años, dos meses y un día. Joder. Claro, y si tú durante la semana estás adormilado y solo cuenta el fin de semana, pues de un mes te van a poner ocho días. Entonces, eso de decir, estás esperando a que llegue el fin de semana, a que lleguen las vacaciones, a que llegue el año que viene, a que llegue, a que llegue el futuro, no puede ser. Tu presente tiene que ser lo más maravilloso de tu presente. Y si tu presente es un trabajo que no te gusta, acéptalo, ve qué puedes hacer y ve cómo puedes cambiar. Y si no puedes cambiar, ve cómo puedes cambiar dentro de ese trabajo para hacerlo más agradable y empieza a amar lo que estás haciendo, no a querer cambiar lo que estás haciendo, porque no lo puedes cambiar. Ama lo que haces. Acéptalo y ámalo. Y a partir de ahí, dejarás de pensar en el fin de semana, porque es una vida muy... Es como la de un preso en la calle, que estás esperando el día que le van a soltar. Muchas veces motivado esa vida por tener un vehículo más nuevo, paga cuotas, hipotecas, endeudamientos que no son necesarios, lo sacrificas a cambio de tu tiempo, ¿no? Toda esa parafernalia que estamos viviendo. Una moto, una bici nueva, siempre hay algo. Cada cosa que llevamos ha sido tiempo de trabajo, ¿sabes? Esto ha supuesto, pues, tres libros que he vendido, sí, pero que ha habido que escribir, que ha habido que pagar la imprenta, que ha habido que tal, entonces... Lo traducen un tiempo. No, no compres, hombre, si no necesitas. Yo tengo una regla que es que si entra algo, sale otra cosa. Si entra una camiseta, sale otra. Buena panorama. Está guay, que está chulay. Tú pareces que estamos metidos, que estoy aquí, parece que estar más ahí, ¿sabes? Ahora son las vistas del salón de casa. Sí, sí. Álvaro, tú abres la claraboya y tiras la caña y picas, ¿no? Prácticamente, el otro día me quedé aquí, la tenía abierta y me entró un pulpo. Y hicimos un arroz con él. Así que nada, con esta visita espectacular despedimos este capítulo y esto solo acaba de empezar y de la mejor forma. Así que creo que el rodaje con el camioncito por nuestra zona ya está más que hecho. Ahora queda despedirnos de nuestros seres queridos y poner rumbo a Almería. Allí nos volveremos a encontrar con el biciclón, pues estamos tramando alguna que otra cosita junto y luego dirección Cataluña, que antes de llegar acudiremos al Van Raid, una quedada que organiza Camper Cover en el Puente de Mayo en Beceite, Teruel, cerquita del Delta del Ebro y en el que tendremos el gusto de hacer una animada charla con vosotros. Si os interesáis, os vamos a dejar el link abajo en la cajita de información. Y con esto nos despedimos y nos vemos por el camino. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!